El Rey Eterno descendió Hasta la cruz él se humilló Sufrió la muerte por amor Solo por darme salvación El precio no puedo pagar De haber tomado mi lugar Mi adoración te ofreceré Mi alabanza te daré ¿Quién se puede comparar ante ti? Ni el universo te puede describir Me acerco a ti Levanto mi voz En adoración Te ofrezco mi ser Permaneceré Rendido a tus pies El precio no puedo pagar De haber tomado mi lugar Mi adoración te ofreceré Mi alabanza te daré Oh, ¿quién se puede comparar ante ti? Ni el universo te puede describir Me acerco a ti Me acerco a ti Levanto mi voz En adoración En adoración Te ofrezco mi ser Permaneceré Permaneceré Rendido a tus pies Toda lengua cantará La creación confesará Que tú reinas con la autoridad Toda lengua cantará Toda lengua cantará La creación confesará Que tú reinas con la autoridad Toda lengua cantará La creación confesará Que tú reinas con la autoridad Toda lengua cantará Toda lengua cantará La creación confesará Que tú reinas con la autoridad Toda lengua cantará La creación confesará Que tú reinas con la autoridad Toda lengua cantará 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 Gracias por ver el video